Yo quiero Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Vueles como la espuma Que brota el rosar del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado De ti estoy enamorado A sabache es tu pelo Y sentirlo pronto Es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible Yo haría hasta lo inadmisible Yo quiero que seas mía Y que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella Estás tú lindos labios quieras Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Porque Dios te hizo tan bella Púrpura de mi alma Y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Tú no me niegas tu amor Quiero sentirte mía Porque Dios te hizo tan bella Quiero llenarte de pasión Porque Dios te hizo tan bella Eres mi estrella de amor